Nos visita Wilfredo Penco, que es vicepresidente de la Corte Electoral, que ya estuvo acá en el Observador TV hablando de estos temas el año pasado, previo a las elecciones, pero ahora viene en su carácter de ensayista y de crítico literario, y de miembro también de la Academia de Letras, y aparte fue director de Cultura, entre los años 90 y 92, y justamente tiene un libro con una dedicatoria muy especial que le hizo Galeano cuando asumió ese cargo, lo veremos en un ratito. Wilfredo, buen día. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Aparte, nos ha llenado el libro de Galeano a la mesa. Sí, efectivamente, algunas primeras ediciones, y algunas ediciones también publicadas en el exterior que no se conocen tanto en Montevideo. Bien, ¿qué nos dejó Eduardo Galeano? Eduardo Galeano fue un gran periodista que hizo literatura. Es decir, como otros tantos, sobre todo a lo largo del siglo XX, probó que el periodismo es literatura, porque es periodismo de calidad, periodismo escrito de calidad. Y eso es lo que nos ha dejado, y nos ha dejado también una memoria, sobre todo de América Latina. Pero a mí me interesa sobre todo el perfil de Galeano como periodista. El hombre que desde muy joven se lanza a la aventura de conocer la historia y la realidad, sobre todo de nuestro continente, y describirla, y describirla en términos de comunicación hacia la gente. Ese creo que es el rumbo que él tomó desde muy joven y que siguió con mucha coherencia. Bien, después fue transformando su carrera también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. La carrera literaria de Galeano fue una carrera muy rica en matices, en sutilezas, en variantes, pero siempre sobre la base de un camino muy coherente. ¿Llegó a conocerlo personalmente solo cuando asumió como director de cultura o también tuvo otros encuentros? He tenido varios encuentros con él. El último de ellos fue hace poco tiempo en la Academia Nacional de Letras. La Academia Nacional de Letras que celebra el Día del Libro en el Uruguay con un homenaje a alguien que haya contribuido de modo significativo a la difusión del libro en el país o en el mundo. Y uno de los últimos premios fueron otorgados justamente a Galeano. Hicimos un acto muy sencillo en la Biblioteca Nacional y esa fue la última oportunidad en que tuve la ocasión de verlo. Pero nos encontramos varias veces, sobre todo en el Café Brasileño, esa oficina que él tenía, sobre todo en los últimos años, en forma permanente. Sí, el Café Brasileño era su escritorio casi, sino con su mesa, con su lugar para escribir en los papeles chiquitos. Efectivamente. Había otro lugar también al que él concurría y que también allí nos encontramos más de una vez, en un pequeñísimo café que quedó ubicado en la calle Colonia y Paraguay. Sí, en esa esquina también era frecuente encontrarlo a Galeano solo trabajando o en compañía de alguien. Sí, así como Mario Benedetti tenía su mesa en el Bar San Rafael, ahí en Selmar Michelini y San José, Galeano tenía su mesa en el Café Brasileño, en la Ciudad Vieja, y bueno, también probablemente tuviera su mesa asignada en este bar, ¿no? Que yo no sabía que él frecuentaba también, pero ya son mesas que quedan como monumentos, ¿no? En la de Benedetti, en el Bar San Rafael, está con un papel en el vidrio diciendo, acá se sentaba Benedetti, probablemente en el Café Brasileño hagan lo mismo. Sí, por supuesto. Hay una foto además de Galeano, entre las fotos enmarcadas que están colgadas en la pared del brasileño, hay una foto de Galeano que muestra como uno de sus habitués más paradigmáticos. Ha traído muchos libros de Eduardo Galeano. El primero que agarro es el de la dedicatoria. O sea, usted asumió en el 90 como director de cultura y en esa ceremonia Galeano... ¿Este libro se lo obsequió Galeano a usted o usted lo llevó para que se lo firmara él? No, no, él me lo regaló. Él se lo regaló. El libro de los abrazos, uno de los clásicos del escritor uruguayo, con esta dedicatoria... Primero la voy a leer. Dice, al amigo Penco esta manera de desearle lo mejor en su linda y difícil tarea... Y hay como un dibujo, un chanchito aparte de ahí abajo, ¿no? Él hacía dedicatorias con dibujos a veces. Sí, efectivamente. Acá está. Es el chanchito que es la imagen de su editorial personal, Ediciones del Chanchito, donde publicó todos sus libros en Uruguay. Qué honor tener esto, ¿no? Un muy grato recuerdo de él, un hombre muy generoso, muy afectuoso. Tuvimos una larga conversación en aquella oportunidad, recuerdo, con motivo de mi asunción como director de cultura y lo escuché a él con su vasta experiencia. Tal vez a él o a Benedetti les hubiera correspondido ejercer esa dirección. Con ellos se conversó inicialmente para dirigir la cultura de Montevideo, ninguno de los dos aceptó. Y me correspondió a mí, entonces, sustituirlos, en cierto modo, lo que fue una también enorme responsabilidad. ¿Por qué cree que Las venas abiertas de América Latina fue su obra cumbre? La hizo con 31 años, en el año 71, y terminó siendo el bestseller de Eduardo Galeano. En primer lugar, porque vuelvo a lo que dije al principio, porque Galeano es sobre todo un gran periodista. Y también en esos libros... Hay mirada periodística. Hay una mirada periodística, y ahí hay un estilo periodístico. Hay una capacidad de síntesis. Él decía, tuve muchos días y muchas noches de estudio de mamotretos, de economía, de historia, que probablemente, decía él con cierta gracia, leímos solo el autor y yo. Y él logró sintetizar esos materiales tan difíciles de acceder para el lector común en un lenguaje que era posible divulgar a lo largo y ancho del mundo. Él ha dicho más una vez que quiso hacer algo de perfil económico con Las venas abiertas de América Latina, pero le quedó algo mucho más macro, mucho más abierto. Sí, por supuesto. Él decía además otra cosa muy interesante. Decía, yo no soy un historiador. Yo soy un escritor obsesionado con la memoria. Exactamente. Él dijo, quise hacer una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada. Y después, más de una vez, él repitió que a esta altura de su vida, bueno, ya a partir de que cumplió 70 años, él decía, yo hoy no lo leería, Las venas abiertas de América Latina. Efectivamente. Fue un libro que cubrió toda una época y que todavía se lee y se seguirá leyendo, pero como testimonio sobre toda una época y de una visión sobre el mundo y sobre todo sobre el continente de esa época. ¿Qué otras obras trajo que hay que destacar? Bueno, este es uno de los primeros libros de Galeano, China, 1964. Siendo muy joven, hizo un viaje a la China. Con un nombre muy simple, aparte, un título. Sí, China, 1964. Crónica de un desafío. Ese es el título de este libro. Años fuertes de la revolución, aparte. Sí, por supuesto. Y el viaje a China fue un viaje muy importante para Galeano, porque no solo descubrió un mundo y una cultura totalmente diferentes, sino también porque tuvo acceso a figuras de primer nivel en la política china de ese momento, como el primer ministro Chu Enlai, que era la mano derecha de Mao. Hay un reportaje de Chu Enlai publicado en este libro y en otros libros de Galeano. Y, sobre todo, el más célebre encuentro fue con el último emperador de China, con Puyi, el que cerró la dinastía Qin, China, que había sido emperador hasta que fue derrocado, gobernó en la ciudad prohibida. Después fue una figura títere de la invasión japonesa. Y, finalmente, vivió en los tiempos de la revolución de Mao. Fue jardinero del parque botánico de Pekín, de Beijing, y fue un obrero más. Terminó su vida de esa manera. En estos días, justamente, acaba de fallecer, qué casualidad, el hermano menor del último emperador. Esa vida que dio lugar a aquella espléndida película de Bertolucci, el último emperador, y que tuvo en Galeano uno de los primeros, y no el primer, testigo latinoamericano de esa realidad tan fascinante. Bueno, en este repaso de la obra de Eduardo Galeano, vamos a bichar otro de los libros que usted trajo. Por ejemplo, El vagamundo, en una edición que debe ser, si no es la primera, es la segunda, ¿no? Sí, es la edición de Crisis, editorial Crisis, que era el nombre de la revista que él dirigió en la Argentina. Es una revista muy, pero muy importante, que en la historia del Río de la Plata y en la historia de Latinoamérica, es tal vez, de esos años, una de las revistas literarias fundamentales. Después, naturalmente, él tiene que abandonar Buenos Aires, porque es amenazado por la triple A, y se va a vivir a Barcelona, y naturalmente, ya la revista Crisis deja, no deja de salir, pero tiene muy poca, corta vida más. Claro, él se va de Buenos Aires cuando dan el golpe de Estado allá, en el 76. Se había refugiado en la capital argentina, cuando comienza la dictadura en Uruguay, pero cuando arranca el gobierno de facto en la vecina orilla, se va para Barcelona. Esto es de esa época, entonces, de Vagamundo. Es de esa época, Vagamundo, que es una narrativa en la que él, de algún modo, hace una inflexión después de sus dos primeros libros. En sus dos primeros libros, que los traje también los días siguientes, es una pequeña novela publicada por la editorial Alfa. ¿De qué año es este? Este es del año 63, de 1963. Es una novela muy marcada por la influencia de Pavese, y por la influencia de la novela francesa, el nouveau roman, de la que también él renegó mucho tiempo después. Había un personaje con un gran desencanto de la vida. ¿Por qué renegó? Renegó porque él después, dijo, tuvo otra visión de la vida. Y ese desencanto, en realidad, fue un desencanto circunstancial. Sobre todo cuando él empieza a conocer a América Latina, esa realidad tan viva. Y hay una esperanza en el hombre, en el futuro del hombre, en la utopía vinculada con el hombre. Entonces, la visión que da ese libro es una visión que no se ata, con la que después proyectó años más tarde. Y después de ese libro, pero que es un libro importante, publica otro libro, que es un libro de relatos, que lo publica la editorial Arca, que se llama Los fantasmas del día del león. Y aquí hay... Para parir en orden, como dice usted, los días siguientes fue el primer libro, la primera obra en el 63, después vino el de China, en el 64. Sí, es crónica. Esto es literatura de ficción. Un medio camino entre la realidad y la ficción. Sí, sí, antes fue crónica. Bueno, por ejemplo, antes que este, en el 67, hizo Guatemala, País Ocupado, que era una crónica, y después reportajes también. Sí, sí, esos son testimonios directos de su trabajo periodístico. En cambio, tanto Los días siguientes, como Los fantasmas del día del león y Vagamundos, son los tres libros que escalonan su labor de literatura de ficción, por llamarla de alguna manera, porque él, de algún modo, sobre todo con posterioridad, fue como rompiendo los géneros. Claro, pero entonces él también va variando, porque él salta de una cosa a otra. Él arrancó con ficción y después tuvo varios periodísticos. Sí, él ya hacía periodismo desde antes. Sí, estoy hablando de obras literarias, obras publicadas. Efectivamente. Y acá en Los fantasmas del día del león, justamente este título da título a un relato, que está en este libro, que es la historia de los famosos bandidos o ladrones del Banco de Argentina, que se instalaron acá en Uruguay, en el edificio Liberay, que después dio lugar a aquella famosa novela y la película Plata Quemada. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y hubo un libro el año pasado sobre Liberay también. También hubo un nuevo libro de un periodista uruguayo. De Leonardo Averton, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, este es el primer texto literario que se escribe a propósito de esa situación. Los fantasmas del día del león. Los fantasmas del día del león, efectivamente. Este que usted decía recién, que es del año 67. Y bueno, yo, de acuerdo al orden que sigo cronológico de su vida literaria en cuanto a libros publicados, arranca el fútbol después, en el 68, porque él escribió Su Majestad, el fútbol. Después tuvo otros, ¿no? Yo el que leí fue el del año 95, el fútbol a Sol y Sombra, que dentro del género deportivo es la obra cumbre también. Exactamente. Es un librazo. Y realmente el amor por el fútbol formó parte de su vida y de su carrera. Sin duda, sin duda. Era un fanático. Era un mendigo de buen fútbol, como decía él. Yo soy un simple mendigo de buen fútbol. Es así, es así. A ver, ¿qué otra cosa nos trajo Wilfredo? Este, por ejemplo, estas conversaciones... Con Raymond, ¿no? Es un músico catalán. Sí. Vamos a mostrarlo. Esto está publicado en España. Es un poco también testimonio de su pasaje por Barcelona. De su vida en Barcelona y su vinculación con la cultura catalana. Ahí está. A ver, eligió varios para... Violencia y enajenación. Sí, es un libro que en realidad es un libro poco conocido con ese título porque esa es una edición mexicana. Son crónicas periodísticas que después fueron recogidas en el Uruguay con este otro título, crónicas latinoamericanas. Son los mismos textos, pero que se publican con dos títulos diferentes, este en una editorial, la editorial Girón, que es una editorial que publicó algunos muy pocos títulos en esa época, entre ellos este de Galeano. Bien. ¿Qué significó para usted que Galeano le regalara el libro de los abrazos con la dedicatoria? Cuénteme de esta obra. Fue un momento muy importante, naturalmente, para mí, porque asumía por primera vez una responsabilidad ejecutiva en el primer gobierno de izquierda que tuvo el Uruguay, dirigido por el doctor Tabaré Vázquez, que me honró con la dirección de cultura y después con otras responsabilidades. Y, por supuesto, el hecho de que Eduardo Galeano me respaldara a través de este obsequio y de una larga conversación a la que he hecho referencia fue para mí un respaldo muy importante, como el que me hicieron otros grandes escritores de los que fui muy amigo, como Mario Benedetti o como Idea Vilariño, por nombrar solo algunos. En el año 71, Eduardo Galeano, además de hacer su gran libro, el que tuvo más relieve internacional, hizo este, también escribió Siete Imágenes de Bolivia. Sí, efectivamente. Que quizá no es tan conocido tampoco, porque es más chiquito y porque lo hizo en el mismo año que Las Venas Abiertas América Latina. Sí, sí. Algunas de las crónicas que están incluidas en ese libro aparecen después en otros libros de él, porque, efectivamente, hubo dos países que en ese tiempo fueron su gran interés y su gran preocupación. Uno fue Guatemala. Guatemala y, sobre todo, le interesaba mucho el proceso que había encabezado el coronel Arbenz, la caída de Arbenz. Y el otro fue Bolivia. Bolivia que también está vinculado no solo también al proceso de reformas que entonces MNR había propulsado en Bolivia, sino también la muerte del Che Guevara, la incursión del Che Guevara y la muerte del Che Guevara, que es una de las figuras sobre las que él también trabaja mucho. Y allí, en Siete Imágenes de Bolivia, hay una crónica sobre la muerte del Che. Y en Voces de Nuestro Tiempo, ¿qué quiso transmitir? Bueno, Voces de Nuestro Tiempo es otro título más donde también recoge crónicas periodísticas sobre América Latina. Siempre el tema de América Latina estaba rondando Guatemala, Bolivia, después Chile, después, naturalmente, Cuba, y, por supuesto, más tarde, Nicaragua, que fue otro de los lugares que él visitó una y otra vez y escribió de modo muy intenso. ¿Qué tiene para decir de Memoria del Fuego? Memoria del Fuego es, creo que, la gran obra, la obra más ambiciosa. ¿Es la más ambiciosa para usted? Es la obra más ambiciosa de Galeano, sin duda alguna, y es donde trata justamente de fusionar todas sus vertientes literarias. La periodística, la de narrador de ficción, la historia, la mitología, el mito, el mito incorporado en la historia, la leyenda, la fábula, la crónica, el recuerdo cotidiano, todo eso está articulado con una gran coherencia en las Memorias del Fuego. En el año 2012, julio de 2012, el MAPI organizó una movida que estuvo bárbara. Eduardo Galeano concurrió a la exposición de Memoria del Fuego a leer algunos de sus cuentos. Entonces, los fanáticos de Galeano pudieron verlo, y yo en aquel momento trabajaba para Telemundo, y esta fue la cobertura con la charla que tuvimos con él. ¿Vamos a repasarlo? Con mucho gusto. Se inauguró en el Museo de Arte Precolombino e Indígena una muestra aniversario sobre la obra Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, y la exposición cuenta con ilustraciones de Luis Felipe Noé. La excusa es el festejo de los 30 años de Memoria del Fuego, y en su lanzamiento, Galeano deleitó leyendo fragmentos de su libro. Tenemos a dos grandes, tenemos a Galeano y tenemos a Yuyo Noé, que es quien ha hecho la mayor parte de la ilustración. Así que tenemos esa exposición acá, y además de eso, tenemos la posibilidad de tenerlo leyendo en un inicio de vacaciones, donde la Intendencia tiene muchísimas actividades para que las familias disfruten. ¿Con qué se va a encontrar la gente que venga a ver Memoria del Fuego? Bueno, espero que se encuentre con unas cuantas llaves que pueden servir para abrir unas cuantas puertas rumbo a la historia que no conocemos o conocemos mal, para así poder ayudar un poquito a que recuperemos la memoria perdida, que es la memoria de los fulgores del arcoiris terrestre. Ese arcoiris que somos los humanos, los humanitos, y muy especialmente los que hemos tenido la suerte de nacer en América, que es un arcoiris que ha sido mutilado por muchos años de machismo, de militarismo, de racismo, que todavía nos impiden vernos en toda nuestra espléndida hermosura. Una persona de izquierda siempre, pero también crítico con algunos procesos, porque no tuvo un pacho en cuestionar la revolución cubana en los últimos años también, cuando realmente acabas que otros escritores de izquierda no lo hacían, y eso a veces le generó algunas rispideces con la izquierda. Sí, efectivamente era un hombre antidogmático, que siempre cuestionó los dogmas. Justamente ese primer viaje a China del que hablé, además de conocer esa nueva realidad, también ese viaje se inscribe entre las relaciones bastante tirantes que existían entonces entre la China comunista y la Unión Soviética, que siempre en la izquierda fueron objeto de discusión, y a Galeano le interesaba ese debate entre dos manifestaciones de la izquierda mundial. ¿Cree que Galeano hubiese sido un buen dirigente político? Yo creo que a Galeano nunca le interesó ser un dirigente político, porque él sabía que el camino de él era el camino de las letras, el camino de abrir caminos a través de una producción literaria, de una producción periodística, que tuviera naturalmente una concepción ideológica abierta, pero al mismo tiempo no asumir responsabilidades que pusieran en riesgo justamente esa independencia. ¿Qué tipo de relación tuvo él con Mario Benedetti? Ah, fue una relación muy afectuosa. Alguno de estos libros está dedicado, por ejemplo, a Mario Benedetti, una relación muy cercana, tanto en Montevideo como fuera del país en el exilio. Fue una relación muy cercana entre ambos. ¿Qué puntos de contacto encuentra usted entre la literatura de uno y del otro? Ambas son literaturas de un tiempo, de un tiempo uruguayo y de un tiempo latinoamericano. Los dos además siguieron caminos bastante similares en cuanto a su vida en Montevideo. Naturalmente, Benedetti era un hombre mayor, tenía más de 20 años, 20 años de diferencia con Galeano, 20 años mayor, había vivido otro, Uruguay también, pero los dos tuvieron que ir al exilio, los dos tuvieron que sufrir las amenazas en Buenos Aires de la AAA, los dos tuvieron que exiliarse, terminaron exiliados en Europa. En fin, hay similitudes también en la trayectoria de ambos. Y sus literaturas, cada uno con su personalidad, tienen también puntos de contacto. No por casualidad, por ejemplo, uno de los libros más difundidos de Benedetti en materia ensayística se llama Letras del continente mestizo. Es decir, a Benedetti, del mismo modo que a Galeano le interesaba la realidad y la literatura del continente, Benedetti también la enfocó desde ese punto de vista y bajó ese título también muy significativo. A un adolescente que se está metiendo en el mundo de la lectura, ¿le recomendaría leer hoy Las venas abiertas de América Latina, la principal obra de Eduardo Galeano? Yo creo que vale la pena leerla fundamentalmente como una obra testimonial de una época. No necesariamente el primer libro de Galeano a leer sería Las venas abiertas. Ahí va, ¿le recomendaría que lea otros primero? Sí, y creo que esos otros lo van a llevar necesariamente a Las venas abiertas de América Latina. Y, a ver, y si ese adolescente le pregunta que le marque diferencias entre las dos grandes plumas de Uruguay, entre Galeano y Benedetti, ¿usted qué le dice? Yo digo que son dos grandes plumas, las dos tienen puntos de contacto, las dos son diferentes, las dos son personales. Benedetti trata de calar a fondo, sobre todo en una realidad montevidiana y uruguaya de los años 40, 50, que Galeano pasa por encima de ella, o la alude, pero de modo más marginal. A Galeano le interesa, en cambio, más que la realidad uruguaya, aunque la realidad uruguaya también está incluida, enfocada desde un punto de vista de su vida política, de su vida social, con proyección latinoamericana. Andrés Muñoz, el director de la editorial América Latina, que era la editorial para la que escribía Eduardo Galeano, ya prometió un libro póstumo, ya dijo que se viene un nuevo libro, que Galeano dejó pronto, antes de morir, y que pidió expresamente que saliera después de su muerte. En realidad no está claro si lo pidió el propio Eduardo Galeano eso, o si la editorial decidió eso para que Galeano tuviera sus últimos meses de vida con tranquilidad, porque probablemente capaz que se estresaba con la salida de un libro. Bueno, la cuestión es que Galeano lo escribió y se decidió sacarlo después de su fallecimiento. ¿Qué imagina de esa obra póstuma de Eduardo Galeano? ¿Qué habrá dejado escrito? Yo creo que fundamentalmente siguió trabajando sobre algunos textos que ya aparecen en libros anteriores, que los fue recreando, que los fue reorganizando, y que los fue aumentando con otros textos más. Se habla también de un libro sobre mujeres, sobre personajes de la historia latinoamericana, pero yo creo que estarán siempre inscriptos en esa línea del que da la pauta sus últimos libros. Es decir, ese estilo que logra concretar borrando fronteras de géneros e incorporando el mito, la historia, la leyenda, la crónica, el periodismo. El dato más ínfimo. Y también el decir sentencioso, porque siempre sus textos tienen algo de parábola, algo de sentencia final. Bien. El libro Mujeres Antología, que es de 2015, es otro que va a salir ahora. Es otro, efectivamente. Pero también estamos a la espera de eso que dejó escrito él, que todavía no tiene nombre, que no han adelantado un título, pero que seguramente va a generar mucha expectativa. Él también hablaba mucho de los sueños de Lera, de su mujer, algunos de los cuales él escribió o reescribió en algunos de sus textos y que con esos sueños también él pensaba armar un libro. Tal vez esté planteado esa posibilidad. ¿Y cuál es el rumbo de la literatura uruguaya ahora? La literatura uruguaya está pasando por una etapa de intensa producción, pero no es fácil definir un rumbo para esa literatura y para esa producción. ¿Y quién tomará la aposta de los grandes autores? Por ahora no tengo ningún nombre para dar. Lamentablemente no. Usted dice que no tiene ningún nombre para dar. ¿Y de esa generación quién nos queda? De esa generación prácticamente ya no queda nadie. Así tan destacado, tan... Digo, hay por supuesto escritores contemporáneos de Galeano, como Fernando Ainza, que vive en España... Pero claro, pero no de la magnitud de Galeano o de Benedetti. Por supuesto, por supuesto. No, no, hay que hablar, hay que hablar. Son cohetaños de Galeano. Se nacieron en su tiempo y empezaron a publicar en forma simultánea a Galeano. Benedetti publica desde antes, aunque conviven en una gran parte de sus etapas. Yo insisto en ellos dos porque son los dos grandes referentes que nos dejaron en esta última década, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay, por supuesto, dos grandes figuras de la literatura uruguaya que son mayores, pero que también conviven en lo que es el conocimiento y la difusión de la literatura uruguaya, sobre todo a nivel internacional, que son Onetti y Felisberto Hernández. Anteriores todavía. Que son anteriores todavía, pero que también conviven con Galeano y Benedetti en un largo tramo de su existencia. Y eso sí, naturalmente, son palabras mayores que están destinadas a perdurar mucho, pero mucho tiempo. Wilfredo, muchas gracias por visitarnos y, bueno, por traer todas estas obras, todos estos libros. Tiene otros en su casa también, ¿no? Sí, efectivamente. Nos comentaba que tiene una primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina. Efectivamente, editada por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, de la que era funcionario Galeano en ese momento, dirigía la Gaceta de la Universidad. Estamos hablando de principios de la década del 70. También eso importa en el recuerdo de Galeano, que fue sobre todo de joven, un hombre muy precoz, muy precoz, además de periodista. Fue dibujante, fue cajero de banco, fue corredor, callejero de ventas, obrero de fábrica. Es decir, fue un verdadero siete oficios. Creo que esa experiencia muy precoz que la tuvo entre los 14 y los 18 años, también desde muy joven definió lo que sería la trayectoria de Galeano. Pero además fue un autodidacta en muchas cosas, como decía Mujica ayer cuando lo recordaba, porque él hizo hasta primero el liceo, Eduardo Galeano. Sí, efectivamente. El segundo liceo, lo cuenta en un reportaje a César de Icandia. Cuenta que cuando se divorcian sus padres, decide abandonar el liceo. Y también hay una gran crisis religiosa del hombre formado en la iglesia católica, rompe también con la iglesia y con sus convicciones hasta entonces arraigadas. Es decir, que hay todo un periodo de la trayectoria de Galeano que tal vez algún día haya que estudiar más en profundidad. Y ahora vamos a estar a la espera también de la persona que escriba sobre Galeano. Efectivamente. Es así. Gracias, Wilfredo. Con mucho gusto. Muy amable. Que pase bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.